Bueno. Sí, buenos días. Muy buenos días. Mire, llamo para ver si le pueden mandar un saludo especial a mi mamá, la señora Xochitl Andrade Rodríguez. Xochitl Andrade Rodríguez. Sí, mire, ella acaba de salir del hospital el día miércoles. Salió de cardiología. Y si le pueden dedicar una canción, por favor, la de un hombre especial, con Checo Padilla, y pedirle que la quiero mucho y que perdone todo lo que le he hecho. Y que gracias a Dios me la dejó un rato más. ¿Usted cómo se llama? Araceli Herrera. Bueno, de Araceli para su mamacita, con mucho amor. Gracias. Para servirle. Hasta luego. Hasta luego. Y es para Xochitl, con todo el amor de Araceli, que respiró cuando vio que tenía un ratito más a su mamá. No tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés. No tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Que le digo a la ciudad. Por madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. No tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Por madurez me voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Que le digo a la ciudad. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Se siente mal y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza que le digo a la ciudad. Una interrogante para Checo. Alfredo Ibarra Arroyo de 66 años nos llama de la Venustiano Carranza. Qué bonito canta, Checo, esta canción. La tiene grabada. Sí, sí, venga rápido porque ya casi se acaban para que los tenga todos. Y aquí va a encontrar más sorpresas de discos de los artistas de aquí, que tienen más. Sí, tienen novedades, venga revíselas antes de que se pierda la oportunidad. Que se apodera usted de esa imagen que puede llevar a su momento de solaz, ¿no? Que dicen... Incluso si a usted le interesa hacer un homenaje y contratar algunos de los elementos del programa, ¿cómo es la mecánica? Llama usted al programa, deja su número telefónico, su nombre y el horario que quiere usted que le hablemos. Y así, con calma, con confianza, no, quiero a este, no, quiero al otro, ¿cuánto me cobran? Oiga, es que fíjese qué sorpresa y... ¿Y si quieren un striptease? ¡Ah, claro! ¡Ari Chávez! ¡Ari Chávez! ¡Ari Chávez! ¿Cómo es el proceso? ¡Abre al programa! ¿Qué número? ¡Nombre, por favor! ¡Su número telefónico! ¡Y nosotros nos arreglamos! Sofía González, de 79 años, nos llama de la Miguel Hidalgo. Señor Martínez Serrano, el programa es excelente y sería aún mejor que no se interpusieran las llamadas tristes del público porque ensombrecen todo. Pero son llamadas humanitarias. Un segundo. Es la parte dramática del enorme auditorio que también sufre como disfruta. Y el escuchar aquí una palabra de todos nosotros a veces les ayuda y muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!